Ahora si, bueno, encontré Encontré benzina Aquí encontré benzina, estaba grabando, se me fue Me falta quemar uno Faltan uno, uno solo Voy a privilegiar los molotovs por sobre mi salud ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Creo que suda el weón Me cagando No creo ¡Gracias! 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 Ahí está el agua ¡Gracias! 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 No, no... No, no... ¡giup! ¡giup! ¡gados! ¡jucup! ¡yup! ¿qué?, ¡nó? ¡ah! ¡hacín! ¡gacín! ¡hega! Esto de esperar no me gusta Pote no encuentro, me falta uno ¿Por qué me lo ponen tan difícil? Pote no encuentro No Tengo que investigar todos los techos a ver si encuentro alguna hueá Ahí está el sonido De hecho, se me fue hasta el lugar de la casa donde tengo que... ahí está 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 Bueno, la lluvia ayuda a que no me escuchen, pero igual. Un campamento de merodeadores. Estos son los idiotas que han emboscado los caminos cercanos. Esos gritos están... están medio gordos. ¿Cómo es que preocupan? ¿Qué mierda es eso, man? No hay, no hay. No hay. Hay que perdonar lo aburrido del gameplay, pero... No hay un encuentro que andaba buscando. Me falta benzina, man. No hay, no hay. No hay, no hay. Oh, maricón. Me dio frío, man. A ver, ¿algo hay ahí? Pero podría construir de todo, entonces, bueno. Ese es el problema, man. Me ha ido. No hay mucha vuelta. No hay otra vuelta. No hay otra vuelta. No hay otra vuelta. Es aburrido para ustedes, pero no encuentro lo que ando buscando Puta la mamá Pensé que se podía Nada Ya he pasado por acá Mecena Por la chucha Por la cresta Autos de mierda no sirven para nada Por acá hay uno No sirve para nada No sirve para nada El problema es que me pierdo Así se ve el Bien Bien Acá está uno Bueno Ahora para saber a dónde tengo que ir Muchas gracias Estabas Gracias Por fin. Eso nos calentará. Bien. ¿Ese era el último? ¿Cómo? Al fin. Ya, vamos de acá. Buser, terminé. Acabé con esos nidos. Ya debería haber menos frikers en la montaña. Oye, Dick. ¿Cómo te fue? Había, había muchos. Sí, pero quería acabar con ellos mientras aún hubiera luz. Sabes que les molesta la luz, ¿no? Sí. Esa probablemente sea la forma de acabarlos. Bueno, como sea. Bueno, gracias por... Gracias por hacerlo, Dick. Duerme un poco, Buser. Di con fuera. ¡Gracias! ¡Gracias! Si lo ves, digo que pasas a dudar a Cole. Te lo agradeceré. Cole, la afuera. Antes de asesinar, su maldición. ¿Cómo estás esperando para atacar de alguien? Ya de poco me voy acostumbrando a la moto. No. No sé si me voy a quedar sin benzina. Pienso ahora mismo. Bueno, me dijeron que este era un buen simulador de moto. Pero yo de verdad. Vamos a ver qué onda. No, ni cagando. Está listo, me aseguro. ¡Cómo afuera la moto! No, no, no. Pasaron días extraños. No, no. Esos gritos están bastante gordos, me gustan. No, generar armas. Tampoco sirve, tampoco sirve. Si sirve. No está nada bueno. No hay que buscar aprovisionamiento de algo. Máximo, bueno, tengo todo al máximo. Todo al máximo. Hay una casa por acá. Hay que tener cuidado con las trampas. Un nido. Hay que aprovechar de buscar. Gua, que pueden servir. Vamos a ver. Ay, a la buena se están gritando. Este tipo de misión es el mismo de Dead Redemption. Es el mismo tipo de misión. Un círculo, pero no me puedo acordar de qué año es Dead Redemption. Sube. Ahí está, hermano. Sube. 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 Una hija llorando. Tiene que ser esto. Ahora, ¿dónde escondiste la reserva, Leon? Bien, veamos. ¿Qué está pasando aquí? Tal vez en una de estas. Bien. Ahora, debo decidir a quién le daré todo esto. ¿Quién lo diría? ¡User! ¡Usmann, ¿estás escuchando? Ay, no vas a creer eso. Acabo de ver a un maldito helicóptero. ¿Un helicóptero? ¿De qué hablas? Un helicóptero de Nero pasó volando sobre mí y actuó como si yo no estuviera ahí. Todo este tiempo y de pronto aparece un helicóptero federal de la nada. Voy a perseguirlos y yo veré qué demonios están haciendo. Oye, Dick. Ten cuidado. No te acerques demasiado hasta saber qué demonios están haciendo. Y no hagas nada estúpido. Claro que no, no haré nada estúpido. no 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 Apúrate, 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 apúrate ¿Por qué no puedo? ¡Muere! 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 ¿Pero cómo puedo seguir el helicóptero? ¡Muere! ¿Cómo lo puedo seguir? ¿Cómo así me lo puedo seguir con la moto? ¡Muere! 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 Puta el agua, ¿eh? Un poco de realismo no viene mal Un poco de realismo no viene mal Tengo que agarrar benzina, bueno Doye, espera Están reduciendo la velocidad Parece que se están deteniendo Betta que todavía no claro ¡Ah! Un investigador dañado, ¿quién es este señor? Me voy a ir a espiarlos y ver qué están haciendo. Bien, tengo que ir en silencio. Si me ven, estoy muerto. Quiero darme una vuelta. ¿Y si la sombra rompió mi solitaria, distraemos? ¿Millo, qué tengo que hacer? No, no, no. Voy a mostrar aquí que me he ido a mi sentimiento... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ah? No, no... Yo creo que estoy fomento. Porque puedo aprovecharle la bomba de los combates. Tengo que hacer una bomba de Encantado. No puedo creerle la bomba de los huesos. ¿Qué es lo que está pasando? No sé lo que tengo que hacer No escuchaste algo, ¿cierto? No, 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 no. No, 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 no. Me voy a ir a espiarlos y ver qué están haciendo. Bien, tengo que ir en silencio. Si me ven, estoy muerto ¿Cuánto falta? Como demonios lo sabré Saldremos de aquí cuando el dock termine Son dos, ¿no? Ah, tres Rayos, esto está tardando demasiado No lo sé, para siempre es mucho tiempo Les está dando hambre Ahora sí Bien ¿Alguien más escuchó eso? Me pregunto cuánto tiempo nos tomará Es muy largo, así de largo Escuché algo Ni siquiera era mi turno en la lista de servicio Quéjate con el director ¿Acaso parezco al director? No, esto es imposible 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 ¿Alguien más escuchó eso? ¿Pero hasta cuándo voy a estar tirando piedra? ¿Alguien más escuchó eso? ¿Qué? ¿Escuchai algo? Bien. ¡Alto! ¡Lo dispararemos! Ah, espera. Podemos ser amigos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo más crece, tengamos? ¿Cómo demonios lo sabré? ¿Saldremos de aquí cuándo el norte? ¿Qué es lo que se está haciendo? Debo ir a espiarlos y ver qué están haciendo. ¿Me está dando hambre? Tengo que ir en silencio. Ahora sí. Si me ven, estoy muerto. En los arbustos, ahí no pueden verme. ¿Qué demonios estamos haciendo aquí? Tenemos combustible suficiente, lo comprobé. Ni siquiera hará mi turno en la lista de servicio. Quéjate con el director. ¿Acaso parezco al director? No. ¿Qué demonios estamos haciendo? Bien, mantente gachado, gachado. No es lo que te dijeron, ahora cállate. Se enamora mucho ¿Por qué no hay más arbustos? Vamos a dejar a ver qué pasa Ustedes lo adelantan Siempre es mucho tiempo Ya me he matado un poco Pero estamos de vuelta En este gameplay No sé qué mierda hacer Escuché algo Dí silencio a una roca Eso debería distraerlos Bien 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 Más o menos veo ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mierda ¿Estás bien? Bien El arma perimetral El arma perimetral El arma perimetral El arma perimetral Revisa la temperatura El traje El arma perimetral El arma perimetral Lo puede hacer ¿Vale? 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 No ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! No ¡Demasiado, demasiado! ¡Demasiado! 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 Puta la wea Creo que debo concentrarme Debo concentrarme Así que espero que estén bien